Yo, mira muñequita, tienes una cara bien bonita y ese estilo nadie se lo quita, aunque hayan muchas que te imitan, tú no te limitas y por eso tu cuerpo me grita, me moriré si no me invitas a probarte, no sé qué más tengo que enseñarte o decirte, pero no te evites, ya ves lo que me hiciste, mira muñequita, tienes una cara bien bonita y ese estilo nadie se lo quita, aunque hayan muchas que te imitan, tú no te limitas y por eso tu cuerpo me grita, me moriré si no me invitas a probarte, no sé qué más tengo que enseñarte o decirte, pero no me evites, ya ves lo que me hiciste, mire muñequita al carajo, cupido en sus flechitas, eres una farmacéutica y me atrae a esa boutica, me gusta cómo aplicas ese estilo de coqueta, pero conmigo nena te hago volar como una cometa, en las redes tienes miles de notificaciones, pero ninguno de ellos te ha dedicado a un par de canciones, el aroma de tu pelo combina con tu piel de caramelo y si tienes otro tampoco te celo, si te atreves el encuentro no será breve y te lo voy a hacer toda la noche como se debe, disculpa si me paso, pero cada segundo a tu lado me tiene conspirando, en verdad que ya no aguanto, solo quería decirte que... Yo, mira muñequita, tienes una cara bien bonita y ese estilo nadie se lo quita, aunque hayan muchas que te imitan, tú no te limitas y por eso tu cuerpo me grita, me moriré si no me invitas a probarte, no sé qué más tengo que enseñarte o decirte, pero no me evites, ya ves lo que me hiciste, mira muñequita, tienes una cara bien bonita, y ese estilo nadie se lo quita, aunque hayan muchas que te imitan, tú no te limitas y por eso tu cuerpo me grita, me moriré si no me invitas a probarte, no sé qué más tengo que enseñarte o decirte, pero no me evites, ya ves lo que me hiciste, si tú quieres nos vemos después del show, para ver lo que se hace, solito es tú y yo, fuera de control, solo dame un chance, baby no one ever has to know, una noche de romance, pero mientras sigues bailando me slow, me tienes fuera de balanza, muñequita, tienes una cara bien bonita, y ese estilo nadie se lo quita, aunque hayan muchas que te imitan, tú no te limitas y por eso tu cuerpo me grita,